Detuvieron al parecer a dos jóvenes estudiantes de prestigiada preparatoria de la ciudad con un poco de marihuana, adentro de una manzana que había sido perforada a exprofeso para meterle la droga. Elementos de la Policía Municipal que realizan recorridos a la entrada y salida de los planteles educativos dentro del programa de Escuela Segura, se percataron del raro comportamiento de los jóvenes Miguel Ángel Espíndola Molina, de 18 años, y de Jessy Ovallefuentes, de 19, los cuales se encontraban parados junto a un vehículo Meriva Confort Azul Marino, placas VQ 4622 del Estado. Al revisarlo se percataron que dentro de su mochila y envuelta en una hoja de libreta estaba la hierba seca, al parecer marihuana, al igual que dentro de la manzana. Solo que del enervante nada más quedaban restos.